¿Has señalado tu apoyo para Keiko Fujimori? ¿Has aprendido bastante eso? Por supuesto, yo soy de la Alianza. ¿Tú de qué club eres? Ninguno. ¿Y tú qué club eres? Tampoco. ¿Tú? ¿Tú eres ningún club de fútbol? No, de la U. De la U. Y si la U pierde 20 a 0 con la Alianza, tú dejas de ser la U. Tienes que seguir siendo. Es democracia. ¿Sientes que eso no va a haber un rechazo del público? Hay gente que no apoya a Keiko. El que rechaza también tiene su candidato. ¿Qué cosa era lo que más fregaba en el Perú? La bomba, el 5 minutos para las 12, Punga, Pagón. Los chaparon a Abimael Guzmán bailando una música extranjera. Ahí se le va a bailar un guay, un guayla. Y se había metido a cochinar la nariz, estaba todo pasado. Ese es el partido de ellos. Él ha hecho carretera, o sea, tumbó el sendero, que era lo más bravo que había en el Perú. Entonces no hay que ser malagradecido. Además el dólar, el teléfono para traspasar a 2.000 dólares. Y él le puso teléfono hasta los perros. ¿Hay un apoyo entonces voluntario? ¿No hay un apoyo? ¿No te han bajado un billetito por ahí? No, 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 billete, billete. ¿Para qué billete, billete? Yo quiero que el Perú esté bien. Porque ya todos los hombres, el otro pata que entró, bla, bla, bla. Que yo soy solo, que lo voy a hacer a los chulos. Fue el peor de todos. Ya que buscaron a una mujer, tú no quieres que sea una mujer. Cualquier mujer que salga, yo quiero que sea. La Lulú, o la Keiko, lo que sea, que sea mujer. ¿No tienes miedo de que si es presidente va a sacar libre a su papá, a Alberto Fujimori? No hay problema de ellos. Yo lo que quiero es que sea una presidenta de mujer. Sea quien sea. Con vida de los hombres, ¡ah! ¿Vas accionado ya? Todo el Perú, no solamente ellos. ¿Qué han hecho? El otro se llevó hasta la banca y después, no digo nombre, del presidente, lo dejó en cero. ¿Te acuerdas del INTI? ¿Te acuerdas? Ya pues. ¿Y quién puso? Pagó la deuda y llegó a 2.50 el dólar. Porque el dólar ya lo había dejado el tío. Lo había dejado. A Toledo, a Toledo había dejado. Y ahora está levantando de nuevo, está subiendo el dólar. Y ha sido contratado por... Tú no tienes que pensar lo que ha pasado antes. ¿Has sido contratado por los mítines de Keiko también? No he sido contratado nada, todavía ni me han hablado. Ojalá Dios quiera que me diga, acompáñame para ayudarla, por no, para ganar plazas. Quédame tanto. A la Susana Villarán, no le coro muy bien. Pregúntale. Me gustaba tu voz, eres una mujer o otra. Pero ahora se maló un poco pasándose a las dimensiones conocidas. Que es la izquierda. Está mal. Ahí sí se lo digo, está mal. Y no, el hecho de que sea un apoyo a Keiko, ¿no tienes miedo de que el público te pueda rechazar? No, Melcochita, a veces te apoyan a Keiko. Yo también voy a decir que me he rechazado. ¿Usted por qué está votando a Populano? Usted está votando a Populano. O sea, es democracia. ¿Ustedes no es democracia? Ellos quieren que voten, que yo defienda lo que ellos quieran. Cada persona tiene su personalidad, cada persona tiene su candidato. ¿Ustedes no es democracia?